Miren, miren que lindo, saluditos a todos, miren, miren esta vista, aquí estamos en Brooklyn en Brooklyn pero por donde está Connie Island aquí yo creo que uno se puede parquear aquí estoy en el puente miren, ahí hay un señor pescando, ahí están los barcos, los carros, corriendo una islita por allá que se ve la isla de Gilligan la isla de Gilligan en Puerto Rico la isla de Gilligan miren que lindo ese mar, miren, gente pescando miren los pájaros buscando pecado miren un barco, ahí miren un barco ese barco yo creo que es de pescado mira, allá está Manhattan ¿te acuerdan que ya es el barco de nosotros? sí de Gilligan la isla de Gilligan mira, mucha gente pescando, miren, miren en Puerto Rico, en Guánica por Guánica se entra miren donde está pescando aquí lo estamos parqueando vente, guía, para que te quede atrás jiji, jiji, jiji mira allá al frente, que te quede el... 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 sobre... atrás vente, guía vente, guía aquí estamos, miren, aquí estamos vente, guía ahí ya le llevan a Manhattan, que tu estás más segura miren miren estamos aquí dámame a pedir el del carro la suerte está para que sean ¿Qué? ¿Esto es otra de ahí? Sí. Tira el otro allá. Mira acá ahí. ¡Ya! 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 ¡Ay! Miraba ahí. Miren, tremendo hoyo hay allí. Esos hoyos son de... ...la... 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 Miren los patos, miren. Cuac, cuac, cuac. Me voy a correr detrás de los patos. Las palomas, los patos. Animales, como se le quieren decir. ...mira qué lindas flores aquí en el piso. Está lloviendo. Está viendo una... ...chuminisca por allí. Miren flores, miren flores allí. Florecitas. Palomas aquí, tiradas. ... ...esas palomas. Esas palomas. ... 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 aquí vamos al mar a ver los pescadores aquí que están pescando a ver si puedo ver qué animales cojo qué pescado van a coger denme una que voy a pescar aquí llegué ahí está la señora Antonia y mi tía ahí se me metió una grama al pie mira el barco vamos a ver si podemos aquí para que vean el barco pescando flores ahí pescados pescados mire este señor aquí pescando creo que cogió un pescado aquí voy bajando miren el mal miren las piedras aquí en el mar piedras grandes miren, miren esa aguapeta ahí va tu cocolía vente búscala miren una cocolía ahí vente búscala miren una cocolía ahí escondida ahí en la piedra qué belleza miren, miren mi abuelito aquí retratando como un loco miren Manhattan por allá déjame meter la cámara para que vean miren, miren esa torre que está allá es Coney Island allí está Coney Island donde está esa torre miren 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 Es el carro de un pescado, pero parece que no le gustó. No me gusta mucho si no llega a la zona de agua. No estoy en su casa, porque en las personas están cerrados por la calle. Ahora, hay que llegar a la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. ¿Crees que es el carro? No hay que llegar a la zona de la zona. no te va bien no morir, yo pescado, eh no, no pescado, no me voy a ver ¿qué es lo que pasa? peseta, picha de 10, picha de 10 vamos a ver y esa mirada de oro mirada de qué? mirada de oro mirada de oro ¿a dónde? ahí mira una botella allá ahí, esa la gente tira basura en la basura es la imagen vamos a picar cocoli ya aquí no se puede, me puse para qué señor con un pescado no me gusta, me tiro para la mano me mordí en la mano mira un remolino ahí al lado de la piedra es un yate mira dónde va un yate por allá lejito, miren, miren aquí gozando, miren afuera un barquecito ahí un barco pescando también mucha gente pescando aquí hoy mira que el vecino sale para pescar si mira las piedras tienen baba esas piedras se balan porque tienen baba y aquí nos vamos adiós a todos gracias